Esto te lleva por nombre muchachita, muy al estilo de su amigo sector 41 No te voy a botar de caminar, descansa en mí, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad, pidiéndote, muchachita Uh, 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 de ojos tristes, dime lo que hace el lejos de tu hogar, lo entenderé Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar, confía en mí Muchachita Uh, 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 de ojos tristes Desahogate a mis brazos, que me invito de tus penas, que al que salga la tristeza cae en ti Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí, muchachita Bajo tu semblante nace una sonrisa, tus ojos brillan Chao, barritas Sientes un alivio en el corazón, ya no hay razón, muchachita Uh, uh, de ojos tristes Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado Ya de oír Háblame de tu pasado, lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga, junto a mí Chaparrita Desahogate a mis brazos, que me invito de tus penas, que al que salga la tristeza cae en ti Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí, muchachita Música Música Música